Hola, hola gente, muy buenas, bienvenidos de nuevo, estamos aquí en un vídeo de Generation Zero, bienvenidos al lo que sería el último vídeo que voy a subir aquí al canal de YouTube de Generation Zero, ya que como ya he comentado en los demás vídeos, era una prueba que había dejado Steam durante unos días, así que no dispongo del juego. Si en un futuro lo adquiero, pues probablemente le siga dando, porque aún me queda alguna curiosidad de saber qué armas hay más potentes, ciertas zonas y otros enemigos, pero bueno, hasta aquí sería de momento, así que nada, os dejo disfrutando del vídeo, que desde luego, otra cosa no, pero combates y desplifarro de munición hay muchísimo en este. Gente, a disfrutarlo. ¿Me pego con uno de aquellos? Tengo misiles, por cierto. 4 y 8 Creo que podría pegarme con uno, lo que pasa que no sé hasta qué punto voy a poder esconderme bien Bueno, sí Él no podrá meter los princiles ahí muy... Si muero, he muerto Vamos a ver Grandujón ¿Soy yo o estoy mega roto? Dios Como suena esto A la martillar Ha 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un poquito más arriba He pasado de largo Creo que se le ha dado Está por debajo de las piernas Me gusta más la otra opción Por cierto Tengo perforante A ver qué tal va esta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay por ahí un bicho Que dicen que ha subido de nivel ¡Suscríbete al canal! La otra vez llevaba muchísima munición de 50 Con la que lo he reventado Es clave, ¿eh? El dichoso 50 Tengo un montón de balas Creo que he recuperado todas las que he gastado No sé si esto es principal Jatos voladores Jatos voladores Es que no hay ninguna casa cerca Es una odisea, ¿eh? Es una odisea llegar allí Así que esperaba que... O estaba atascado en la farola Esperaba que me atacara O sea, que viniera Entonces me lo habría puesto un poco más difícil Lo que me atacara desde allí Esto ya va a ser una pateada Hostia, es que estaba mirando Casi me voy al agua Caso es que objetos voladores ¿Es esta? Sí Es la que tengo activa Quitaos la granada Y un botiquín por aquí Oh, ¿arma? Ne, ya tengo una Vale, sí Bueno, a ver si de camino podría llegar a encontrar una cabañita de estas que se abren con ganzúa Tengo curiosidad de ver cómo es el... Igual no hay minijuego Igual sí que hay un pequeño minijuego para abrir cerradura, no lo sé Nada Joder Por ningún lado Ahí veo casas Ya no he escuchado Ya viene el dron Ay, mira cómo paso ya de que me escuchen o no me escuchen Un escopetazo te vas a llevar, hijo Lo que pasa es que el problema es que tengo que llegar aquí al lado Aquí para lootear muchísimo Muchísimas casas Coleccionables, uno Mucho dron Me han visto Me han visto A ver, entra A ver si se me ponen aquí delante ¿No hay nada? Busca, busca Busca, busca ¿Qué tiro tienes, hijo? Buah, qué cantidad de perracos Aquí Mira cómo vienen Mira cómo vienen Qué monos ¿No se puede? Vamos a subir a la silla Se viene hacia adelante ¿Qué busca? No busques Si estoy aquí Una cantidad de bichacos Que el framerate me baja también Y no puedo ir todo lo bien que yo quería Niña Se viene a puta Están Pod Wow, como me ha metido ahí dentro Me la ha jugado el bicho Es que no sé si atraviesa eso Casi sin cartuchos de estos ya ¿Tengo cartuchos más tochos? Expansión Esto es más francotirador parece Vamos a darnos una cura No, no le puedes dar Mala pata Tenía que estar en una casa Que a través de los cristales sí que se puede hacer algo ¡Ey! No, no le puedes dar Poco a poco que no veo nada con el humo Mira como corre Cuánto doble está Coleccionable recogido Coleccionable recogido Problemas Problemas Hecho, estoy pagando No, no le puedes dar Tho Hecho ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Corre loco! ¡Suscríbete! 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 ¡Tramposos! ¡Tramposetes! ¡Tramposetes! ¡Qué bueno de todo! ¡Abre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡TDAH! ¡Cliff! ¡Typing! a ver si tengo algún botico o algún tipo, aunque sea pasa que son sencillos vale a ver si puedo atraerlos o alejarlos de alguna manera vale 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 Joder, tío ¿Dónde estoy? Debería alejarme de los grandes ¡Ay, Dios! Esta niebla tan repentina Gratuita Vámonos de aquí A ver, estar ahí para lo único que me ha servido ha sido para subir nivel No podemos que haya subido muchísimo, pero bueno Bastante experiencia se me han dado Un bote que no me iría mal Podría haber visto algo rojo dentro ¿Qué será? ¿El despertador? Creo que los despertadores que hay en las habitaciones de las casas Ah, no Es un luminoso de estos De hecho, en esa casa no se puede ni entrar, creo Está queriendo morirse muy fuerte el juego, ¿eh? No sé si ha habido algún momento Hoy, de que sea de día O sea, está bien que quieras ponerme mucha noche y mucho día Pero yo juraría que la noche dura el triple que el día ¿A qué te refieres, Temis, con el no se corta? No sé si me ha llegado a la noche ¿Qué tal? No sé si me ha llegado a la noche ¿Qué tal? Vale, parece que en esta zona hay una misión que está aquí. Puede ser. A ver. Puede ser. Puede ser arriba. Puede ser. 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 ¿Refugio desbloqueado? Sí señor. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Noche y niebla, genial Vale, vamos a donde vamos Amanece ya, por Dios Bueno, casi me mato Estos son botiquines de los cutres Voy a poner uno en el suelo de los grandes No sé si voy a poder subir Pega unos petardeos de sonido más raros El viejo truco De spamear el botón de salto Infalible Vale, voy bien Me empieza a amanecer Vale, voy a empezar Ha soñado como un pitidito. Esto debe estar a punto de cortarse ya. ¡No! Joder. Estamos en el sitio. Encuentro un mapa público del barrio. Ahora quiero ir entrando en casas. Genial. Si entramos en combate, estos botiquines no me van a servir de nada. Así que voy a poner a estos, aunque lleve tres. Siempre será mejor. Los baños suelen tener, pero veo que no hay nada. Está bien lo de encontrar el mapa, pero echa de mano tú, ¿no? No hay nada. Es una cantidad de munición. La que hace falta para este bicho... Muy bestia. Podría correr hasta atrás e intentar cerrar todo. Bueno, intento cargar. Aquí sí me puedo meter, pero... Lo que no quiero es que me suban de las escaleras. ¿Escalera dónde está aquí? ¿Puedo cerrar abajo? Está cerrado... La calle. A ver, la lupa me sale por ahí delante. Así que supongo que... No voy a esperarme a dar tiempo. Vamos a ver la lupa. Que debe de ser lo que busco. Esto es puerta, ¿no? Pero no me sirve de nada. Más adelante. Vale, empieza a irse un poco a la derecha el loguito. ¿Será aquí? ¿Será esta casa? ¿Qué? Hay que seguir. Más adelante todavía. ¿Qué casa es? Aquí debería ir por fuera. No jodáis. ¿Puede ser esa amarilla? Final... Fiesta. Al final va a haber fiesta. Vamos a ver. Solo va a ser el gas. Tío. 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 Venga, hombre. La cantidad de gas que hay aquí es brutal. A ver. Tío. A ver, flipaos. Coño, vais bicharracos. Vais a cagar. A ver, cámbiame. Tengo botiquines de ningún tipo, ¿no? El avanzado este. Pero ya está. Ahí, ahí. Que hace como que se me... Me ve. Que venga. Ahora tu primo. Verás qué risa. Ven aquí. Ah, ya has decidido que no. O es que me he cargado los dos de golpe. Si no hay más con gas... Me quito. A ver por si se ve poco. Dichocho, bicharraco. Me debo haber cargado los dos. O no lo entiendo. No había dos. Vale. Pero estos son de gas. Estos misiles son... Creo que son de gas. What? Que hay perros también ahora. Voy a tratar de ir por aquí detrás. Hombre, por daño. Siento estar... Cambiando. Pero bueno, ya podía ser el menú mejor para hacer este cambio. Estos son los perros. No los puedo cepillar casi de un tiro. Vale. Vale. Que bien, ¿eh? Aún es más adelante. No es más adelante. No es más adelante. A ver dónde analices está la lupa. No me vean. Ahora me voy a ver el de detrás. Yo se perrunco. el mapa está aquí flipa ha cerrado la puerta, loco ha cerrado la puerta como le cuesta, eh encuentro una cabina telefónica para ver dónde está la casa de Frederick Bloom una cabina telefónica no te vale el teléfono de casa de aquí marca en esa dirección joder macho si es que tendría que, de un principio quería cargarme al grandullón y eso es lo que tenía que haber hecho se me van a echar encima a todos pero es que lo mejor sería limpiar la zona lo mejor sin duda sería limpiarlos como si a las puertas abiertas joder donde me dan están disparadas a través del, del, no te lo pierdas a través de la hierba esta casa tendrá botiquines muy sencillo muy sencillo y 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 o sea no sé cómo narices me ve pero ahora sí así tengo horas de perder pero todas es que los misiles que me quedan son de gas si no me equivoco por decirle humo para que quiero esto si rojo una ventana igual una casa me vendría bien esa casa tiene ventana arriba abre 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 bloqueado genial esta casa no se puede entrar corre y no pares ahora no sé si me tiene visto o no eh es que la cabina a la que tengo que ir es esa espera que pasan corriendo pues que me lo van a poner en la boca joder no te veré verdad no te veré verdad vamos hubiese peleado con él desde un principio desde aquí si si me da a través de encima están las dos ventanas tapeadas tapeadas por cortinas no puedo atacarle desde aquí que bestia jajaja jajaja las lámparas no me da tiempo es el problema que está muy mal en esta casa no tengo ninguna ventana que me favorezca y me mato para salir por ahí que va, que va me quita mucha vida perforante vamos la casa de detrás vamos era esta si, he cerrado las dos puertas que no se me tira nadie desde aquí si tengo tiro, creo pero claro me pueden perchar a mi también sigue disparando allí sigue disparando allí pues para darle coña coña darle y le he dado pero nada que va, que va que es mucho más rápido estos son estoy muerto ya no se bajaba ni me acuerdo es que tiene una cadencia brutal y no Tira en plan mortero Me da en plan mortero El cabroncete Me da por aquí arriba Me da por aquí arriba Tío Maritrampitas Maritrampitas ¿Qué pasa? Que no cuela Maritrampitas 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 No me queda más munición ¿Algo más potente de esta? Perforante Vamos a probarla, a ver Soñuelos ya de poco sirven No, esta no ¿Tengo alguna otra arma que sea medio decente? No, esta no Me ha dado Me lo he cargado Ay, Dios Con tres de vida Antes de acercarme y mirar nada Vamos a buscar botiquines Ay, Dios mío Pero no me ha matado Voy a tener que andar mendigando botiquines Y una caja de loot Y lo sí Para coserme El corazón Vale, no me curará este que no tenga otro Ahora un botiquín por casa Bueno, pero ha sido todo un disfrute Tirar mucho del calibre 50 El lanzacohetes Se ha aprovechado A tope No hay un pimiento en las casas No hay un pimiento en las casas, tío Uf Pero cuando es nada Es nada Voy a pasar A ver, puedo usar el que llevo encima Pero sencillo no, no es de algo si me los dais estándares si me pudiera curar con radios tenia la vida solucionada es que da una pereza a veces lootear esto es que no me da nada de vida hey un coleccionable vale he municionado casco porro explosiva cuatro misiles no me han dado calibre 50 esta vez vale leche vale la dichosa cabina no puedo pasar no, esto es el iconito he pillado el mapa ahí lo que pasa es que estaba rodeado de bichos podría haber venido a la cabina directamente ¿y ahora qué? el listino está aquí pero ah, vale que ahora me han dicho dónde está la casa de este tío que creo que es la que he looteado hace un momento 8 de noviembre del 89 el periódico mencionó una serie de asesinatos en la portada 14 personas asesinadas anoche en Ostervic la región de Ostervic está conmocionada por los atroces asesinatos la policía todavía no tiene ninguna explicación según los informes varias de las víctimas trabajaban para la FOA el Instituto Nacional de Defensa de Investigación Sueco aunque no se ha confirmado ninguna conexión oficial en el momento de publicar este artículo una de las víctimas es la doctora Ingrid Garbis una respetada bióloga e investigadora que ganó prestigio cuando ella y el doctor Svante Von Ulmer obtuvieron el premio Nobel de Fisiología y Medicina por sus revolucionarios descubrimientos con neutrotransmisores en 1970 casada con tal superintendente de la policía ha vivido toda su vida en la granja de Lilla que curiosamente prestó su nombre al nuevo distrito suburbano de Ostervic cuando a finales de los 50 fue reconstruida desde los cimientos de la antigua finca de sus padres bueno Busco una llave de repuesto Escondida en alguna parte De la casa de Ingrid Hasta el final de la calle Ahora que esto se va a cortar Se hace un día Ahí está el sol Si el caso parece que esté atardeciendo ¿Qué? ¿Qué hay por ahí? ¿Me han escuchado? ¿Qué se me escuchan? Hombre, amiguitos Hay bichejos por allí A ver, es aquí, ¿no? Sí Es cerca del aeropuerto Aquí no creo que viviera esta tía ¿Será aquí? Son las tablas aquí Dando vueltas Bloqueado Escondida en alguna parte De la casa ¿Cómo no? Voy a buscar una maceta Vale En la derecha pone Doctora Ingrid Gracias por aquí ¿Señor? 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 No tenemos No tenemos Hos din bror Och kollar på matchen Svantes Tillstånd Det är ingen förbättring alls Och vi Vi tog beslutet idag Till slut Jag vet att det är rätt sak att göra Men jag kan inte hjälpa att känna Att jag har svikit honom Efter allt som hänt Vi kanske kan prata en liten stund När jag kommer hem Älskar dig Todavía no de huellas de sangre Últimas notas de la investigación Ubicación Región de campos de cultivo El ejército usaba un aeropuerto Para misiones de reabastecimiento Puede que se hayan refugiado allí O al menos hayan dejado suministros útiles ¿En serio? Objetos voladores Misión completada Que me toca ir al aeropuerto Encuentra el campo de batalla de mar No sé qué O bien O muy vale Al revés todo Genial Un arma Una mira 6x12 Ojo cuidado Es más tocha que ninguna de las que llevo Pero es un poco roñosilla Ey ¿Qué hay aquí? Botiquines de los buenos Pues vale Sí Lo que voy diciendo No No me ha aparecido nada Misión secundaria La red de bunkers es el mando Pero esto Aunque yo lo seleccione No hay O sea Se encuentra bunkers Sin más Bunkers de Minken Ultren Sarampen Sería Básicamente Ir haciendo esto Buscar el nombre ¿Dónde está Minken? Pues no veo las regiones O sea Los nombres Estos nombres No deberían de estar Por aquí Pues ni idea Porque Si Doy la vuelta a la brújula Y no me sale nada Pues No sé lo larga que es La historia principal Obviamente estoy muy mal de munición Tendría que rebuscar Para poder meterme Según qué zonas Ya He ido un poco A lo loco En esta última parte Gente Y lo voy a dejar por aquí Ya se acabó Generation 0 Al menos por el momento Con al menos por el momento Me refiero que no sé Qué es lo que pasará Es muy probable Que aquí se quede Y aquí se haya quedado Tampoco veo yo Que la historia sea Para tirar cohetes Al menos no me han aclarado nada En todo el tiempo Que llevo jugando Estoy solo No hay ni un humano Solo muertos Y comunicaciones Y mucho Robotrin Eso sí El sonido de las armas Las armas me encantan La ambientación me encanta El juego en sí me ha gustado No está No está nada mal Pero bueno Tiene muchas carencias también Eso El tema de bugs Es como digo La historia tampoco es que me haya enganchado Cosa mala Y se repite mucho Ves Hay no sé si son 4 o 5 modelos de casas Y ya los has visto todos Los bunkers Prácticamente son todos iguales La mecánica de las misiones Casi siempre es igual Vead al sitio Despejalo Entra en el bunker Dale a la luz Cuidado con las arañitas Que se comen los cables Es eso Visualmente es muy bonito Se ve muy bien el juego Eso sí Se nota que sabían lo que hacían Se ven muy guay los reflejos y todo Y eso que yo no lo tengo en ultra Ni de coña Pero sí Gente Último vídeo Como digo por el momento Si en algún Futuro Probablemente casi seguro que lejano Se me ocurriera comprarlo Supongo que la partida se me haya quedado guardada en Steam Pues lo seguiría Solo por no sé Por curiosidad más que por otra cosa Y como ya llevaría un tiempo sin jugarlo Pues bueno Le daría otra oportunidad Ahora mismo Lo dicho Se quedará por aquí Gracias a todos los que me habéis acompañado Durante los directos Y si lo habéis visto en Youtube Igualmente muchas gracias Ya sabéis Si queréis dejarme ahí un buen apoyo Pues con un buen like Siempre Es de agradecer Please like si no os ha gustado ¿Qué se le va a hacer? Suscribíos Siempre que os guste el contenido Y nada Nos vemos Un saludito Chao Chao